...afectación, pero es un problema que tenemos en toda la colonia. Hay videos que en la misma altura del hielo, llevó en la calle de aquí atrás, de aquí afuera. Entonces, es un problema general también de la colonia. Vamos a atender todo. Es que es la desnudeza, está la gente distribuida por parte del gobierno del Estado y ahorita van a empezar a hacer un recorrido en la colonia para ver cómo podemos atender a todos. Muchas gracias. Pues, en la solidaridad, un abrazo. Pues, ánimo, hay vida y hay que seguir. El gobierno del Estado, el movimiento no es... La verdad, muchas gracias a todos los gobernadores. Los del Estado, de verdad, llegaron los policías y son los que realmente se murieron. Da pena, da pena tener que exponer algo así, pero se tiene que decir. Gracias, gracias a los policías, porque de verdad... Nuestro compromiso férreo de tratar de volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? Hemos instruido a las diferentes dependencias para que no nos movemos de acá hasta que dejemos esto en las mejores condiciones habitables. Le hemos pedido a Protección Civil, a Bienestar, que hagan un censo, que levanten un censo de qué es lo que se tiene y ver cómo podemos tratar de generalizar un solo apoyo. No podríamos estar atendiendo temas particulares porque sería muy complejo, pero vamos a tratar de hacerlo. Les hemos pedido que levanten un censo para que todo mundo tenga acceso a calentadores solares, que es lo que tenemos de forma inmediata, y ver cómo podemos ayudar con el tema material, ¿no? Entonces, estamos acá en eso. Ya viene el tema de pipas de agua para grabar cisternas, generar las mejores condiciones de la mano de bomberos, policía estatal, la policía turística. Y la intención es hacer equipo, que nos pongamos de acuerdo todos y que en esta medida de disposición, entendiendo lo que ustedes están viviendo, busquemos cómo salir lo más rápido posible. Y también tratar de corregir lo que nos ha dicho aquí el presidente del racionamiento de ciertas cosas que hay alrededor y estaremos viendo cómo lo podemos atender para resolverlo de forma inmediata, pero desde el punto de vista de los técnicos profesionales, ¿sí? Para que lo podamos atender. Y de antemano tengan la certeza de todo nuestro compromiso, ¿eh? Por eso estamos acá. Y también lo hacemos de una forma muy responsable, muy mesurada y sin querer sacar raja de esto, ¿eh? Muchas gracias, 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 gracias. De verdad es que los policías de China son bomberos, 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 muchas gracias. Tal vez sería alguna facilidad si pudiera asignar a una persona con... Gracias. Gracias.